Mi nombre es Juan Javier Rojas Aguilar, vengo de México, vivo en la isla de Cozumel. Yo estoy participando con un proyecto que se llama CODESUED, que significa Consultoría de Desarrollo Sustentable para Empresas Turísticas. La principal misión es guiar y evaluar a las empresas turísticas hacia un desarrollo sustentable adecuado. También tenemos otros objetivos como es dar a conocer el concepto de desarrollo sustentable en las comunidades de la región del SAM, desde Quintana Roo hasta Honduras. Realizamos proyectos y también interactuamos con otras organizaciones.